A menudo los vemos por la vía pública, pero todavía hoy muchos desconocen cómo circular con ellos. Porque muchas veces no sabemos si tienen que ir por la acera, no tienen que ir por la acera, si hay que llevar casco, no hay que llevar casco, qué velocidad máxima. Por ello, la Asociación de Autoscuelas y la DGT han organizado en Albacete esta jornada formativa y práctica sobre el uso de los vehículos de movilidad personal. Te encuentras muchos imprevistos, entonces aquí justamente lo que queremos ayudar es a formar a los usuarios a que tengan un correcto uso del patinete, que es muy importante la seguridad con los vehículos de movilidad personal. En Albacete pueden circular con estos vehículos a partir de 15 años, es decir, personas que no han recibido aún formación vial y que a menudo desconocen aspectos tan esenciales como las señales de tráfico. No han ido todavía a la autoescuela, no han tenido conocimiento, en el colegio en muchos casos no han tenido educación vial y no conocen las normas. Además, la norma de la vía pública es amplia, es muy amplia y hay que saber, y sobre todo en municipios, según las ordenanzas y según qué municipios se cambian, hay normas diferentes. Antes de realizar este circuito cerrado para coger destreza con el patinete, los participantes en estas jornadas han asistido a unas charlas didácticas. Después, el circuito se abre a la ciudad en un recorrido urbano. Es la primera experiencia en España que puede dar lugar a convertir estas formaciones previas en obligatorias para los usuarios de vehículos de movilidad personal.